¿Quién quiere ver la surprise? ¡Sí, sí! ¿Estás lista para ver la surprise? ¡Sí! A ver, a ver... ¡Ponita! ¡Cristina! ¡Mimán! ¿Qué animalito es? ¿Es? ¿Qué es? ¡Tigre! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Mimán! 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 ¡Guau! ¡Niñón! ¡Aquí pasa! ¡Dentito! ¿Y cómo es de cedito? ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!